Que suene Vida, ya no es vida sin ti Las cumbias del Perú Vamos a decir Y que suene Esa rica rolita Las cumbias del Perú Vamos a decir Ahí Porque vida Ya no es vida sin ti Vamos a decir Esa noche con sonido con maíz Suena la rola Sonido Samurai Para Miguel Martínez Sonido Samurai Hasta el cielo Porque vida Ya no es vida sin ti Hay amor porque Le llenar corazón por Esa noche para mi compadre Mi ejado Mi carajo Que su choquicuba Toda la banda sabrosa Y su amorcito Y su amorcito Y yo Gio Torres Porque vida Y yo Para la tremenda Susi Si tú no estás Junto a mí Y se Vida ya no es vida Yo no voy a quererte Si eres todo Esa es la música del Perú De mis amores Si mi sueño se va Porque me pasó Pensando Y no voy a quererte Y no voy a quererte Como dice la cumbia Echale sabor Y que suena Esa noche para Ismael Thor Sonidos son rumba Ahí Echale sonidos son rumba Dice Ajá Dice para Saludos Para Daisy Pérez Dice Alberto Hernández Dice para Los compañeros Del sabor Hernández Vicente Mesa Bergoski Ajá El sabor Esa rica rolita Del Perú De mis amores Esa línea es guitarrita Esa noche para el más sabroso Sonidos samuráis Hasta el cielo Mi maestro ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas o no así? ¿Cómo dices? No cumplen tu partida Alberto Hernández José Luis Cruz Para mi ¿Cómo 300 orimana? Los juramentos la promesa de amarnos ¿Por qué? Eso noche para Jane Olivera Me decís el viento, se lo llevo Porque sin ti, insisto contigo, quiero vivir Porque viví en mis vidas, siempre con sonido cumbaya Tu amigo, mi amor, quiero decir esto para mí Siempre con sonido cumbaya, así suena la rolita Me pasó pensando en mi vida, mi compadre Con la famosísima Goni Camara Dice, vida llena es vida Dice, vida llena es vida